El material probatorio recaudado por un fiscal de la seccional Santander permitió que un juez condenara 9 años de prisión a un hombre que violentó sexualmente a su sobrina cuando tenía 10 años. Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio de Piedecuesta, Santander, en noviembre de 2011, cuando el hoy condenado aprovechó que la menor se encontraba sola en la vivienda para someterla a múltiples dejámenes sexuales. El agresor de 51 años fue capturado en octubre del 2022 y la Fiscalía le imputó por el delito de acto sexual con menor de 14 años, por el cual fue condenado. La Fiscalía habla con resultados.